Urgente tipificar a la pesca ilegal como un delito grave, que amerite una pena de cárcel y no como una sanción administrativa, por lo que se avanza en el análisis de la viabilidad de poder concretar en materia jurídica esa reforma a la ley que rige ese rubro. Tenemos que controlar y luego está la pesca ilegal, que es toda esta que consideramos con permiso o sin permiso, que lo hacen en zonas prohibidas, en tiempos prohibidos, en época de veda, con artes de pesca prohibidas. Y luego está la pesca delictiva, o sea, los delincuentes, que esos son los que pescan especies en peligro de extinción, que hacen acopio totalmente violento en toda la normatividad y son castigados penalmente. Entonces, queremos que la pesca ilegal, que para nosotros la pesca furtiva, sea la que quizás se le establezca como un tipo penal. No sé si de delito grave, pero sí con un tipo de penalidad que de esa manera también desincentive la pesca. Víctor Alberto Mucharrás Trambila, director general de inspección y vigilancia en Conapesca, señaló que se trabaja en la presentación de esa propuesta, pues la pesca ilegal es uno de los factores que afecta de manera considerable a ese sector productivo. Todas las especies en veda es pena de cárcel, en veda. Cuando la especie no está en veda y es capturada por algún pescador que no tiene permiso, ese producto es asegurado, sus artes, sus vehículos, sus embarcaciones y puestas a disposición de la autoridad competente. Se dio a conocer que actualmente los pescadores furtivos que son sorprendidos realizando la extracción de productos de mar en veda son asegurados junto con sus aditamentos de pesca y a la vez turnados ante las instancias competentes a fin de que se les apliquen las sanciones legales que actualmente rigen a la ley de pesca. Sin embargo, se requieren castigos más severos con el objetivo de evitar que se siga presentando esa actividad ilícita. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.